El bipartito sí que ha tenido tiempo de reunirse con los círculos de Castellón Moviment Podemos, pero no de que el Consejo Social de la Ciudad emitiera su informe. Así que vamos a pedir explicaciones por unos presupuestos que consideramos irregulares, porque han incumplido el procedimiento y, por tanto, están viciados de origen.